Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. El Diario de la República. Por su esfuerzo es destacado en El Diario de la República Rodrigo Ortiz. El tenor es el primer alumno de San Luis en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Es becario de la Fundación Música de Cámara y en 2015 actuó en el Salón Dorado del Centenario Teatro Porteño. El joven auditó entre 300 cantantes latinoamericanos para ingresar al instituto y quedó elegido entre los cuatro tenores que se incorporaron. Un aplauso para Rodrigo. Bueno, es un agradecimiento muy grande. Creo que uno nunca espera recibir un premio. Es un poco raro eso. Pero yo traduzco estos actos del diario como algo más desde lo humano, desde lo espiritual, si se quiere. Que es el sentirse apreciado. El sentir que te están observando. El sentir que hay personas, hay gente, hay instituciones que están con uno, cruzando los dedos y siguiendo los pasos de uno y esperando que todo salga bien. Y eso se traduce para mí en afecto, en cariño, que logra una cosa que creo que es fundamental, que es el sentirnos un poco menos solos, sentirnos acompañados. Él empieza desde muy chico, tenía siete años, y empieza a tomar clases en San Francisco del Monte de Oro con el profesor Dante Lucero. Como él era chico, nosotros vivíamos en San Francisco en la banda sur, y Dante Lucero estaba en la banda norte. Entonces su mamá lo llevaba día por medio a que tomara sus clases de guitarra. A los seis años ya estábamos en San Francisco sin talados de forma definitiva. Y ahí es donde empieza un poco la historia musical, porque yo a los siete años empecé a tomar clases de guitarra y cantaba folclore con un gran maestro histórico que tuvo San Francisco, que fue el maestro Dante Lucero, que era el poeta lugareño. Era un ser muy especial. Siempre fue un chico muy aplicado, muy responsable, muy estudioso. No le costaba estudiar porque le gustaba. Rodrigo lo acompañaba a su papá para ayudarnos en el trabajo, como generalmente hacen los jóvenes que su papá los llevan a ayudarlos. Bueno, en una oportunidad, charlando, él me manifiesta que en realidad a él le encantaba dedicarse a la música. Le llamaba mucho la atención la música, entonces siempre le gustaba. Aparte en casa siempre fuimos de escuchar música, más allá de que lo íntimo de la familia, ninguno es músico. Empezó con su guitarra, con su profesor Dante Lucero, que él hacía folclore cuyano, el único que quedó músico fue él, pero más allá de eso, en casa siempre se escuchó mucha música, mucho folclore. A él le llamaba mucho la atención por lo chiquito que era y cómo le gustaba cantar y lo predispuesto que era para cantar. Él tenía ocho añitos y, bueno, fue la primera vez que cantó arriba en escenario y cantó como solista. Entonces, a él le llamaba mucho la atención a Dante. Yo a los 12, 13 años ya estaba absolutamente convencido que quería hacer de mi vida la de un músico. Por supuesto, uno va creciendo y se da cuenta que hay mucha idea de lo que es la vida adulta y todo eso, a esa edad no tenés. Pero estas cuestiones que uno quiere, que uno ama, son tan fuertes que si uno las sigue, por muy contrario que parezca todo, tiene que salir bien. Y a los ocho años ya hice mi primer debut musical, que me acuerdo que canté dos canciones folclóricas en la fiesta del gaucho, en el polideportivo de San Francisco. Los actos académicos de las escuelas siempre convocan a aquellos que pueden tener una orientación más definida. Y en este caso, Rodrigo, cuando tenía que cantar, lo hacía y se ofrecía justamente para colaborar en los actos académicos y lo hacía muy bien. Y ya se veía, diríamos, la definición, más bien solista de su vocación. Habré sido músico en varias vidas anteriores, digamos. Si bien en mi familia no hay artistas, vengo de una familia de gente de una gran sensibilidad. Un縣 de la música de San Francisco, Misión Mi padre es un carpintero extraordinario porque nosotros entendimos una cosa que lo más importante es hacer lo que a uno le gusta y yo me acuerdo que como nos fuimos un poco de urgencia no conseguíamos banco y lo único que conseguí fue ir a una escuela técnica pero yo quería la música yo no quería esa educación me fue muy bien hasta que me enteré que existía la escuela de arte el Centro Educativo Nicolás Antonio de San Luis y cuando me enteré de eso volví a mi casa apenas salí de la escuela porque me lo contó el profesor de música de esta escuela técnica que fue un gran amigo después ya desaparecido y llegué y me acuerdo que mi mamá me estaban esperando para almorzar estaba la comida servida y yo le dije a mi papá esto con tal entusiasmo y acá hay una cosa que rescato por ejemplo a mi familia en especial de mi padre la dejamos a mi mamá con la comida en la mesa y nos subimos a la estanciera que él tenía y me llevó en el acto hasta la escuela de arte para preguntar si podía cambiarme con urgencia y ahí sucedió otra cosa maravillosa y siempre la providencia asistiendo el director en ese momento era Alejo Sosa que es un extraordinario maestro y hoy es el padre del teatro actual y de la escuela de teatro que sobrevive y que tiene San Luis y ya estábamos casi a mediados de junio estábamos casi entrando a junio o sea ya era imposible cambiarse y Alejo Sosa después él me contó que por una corazonada él decidió aceptarme en la escuela y yo a partir de ese día no volví a la escuela técnica nunca más fue mi papá después buscar los papeles yo no quería saber más nada y esa misma tarde ya me recibieron en los talleres de arte y me quedé ahí hasta que terminé la escuela pero siempre con mucho trabajo, mucho sacrificio y gracias a Dios con el apoyo de todos ellos terminando la secundaria o sea terminando, sí, ya estaba por terminar la secundaria y él me decía que él quería seguir estudiando quería seguir con la música entonces una vez, porque nosotros siempre tuvimos mucho diálogo con él y bueno, nos sentamos los dos y yo le dije bueno, pero si vas a seguirla con la música tenés que hacer la música de verdad que estudie, que sea un profesional esa sería la palabra, que fuera un profesional en eso entonces él me dijo, sí, sí, yo voy a estudiar entonces nos vinimos de San Francisco porque allá no tenía escuela de arte y nos vinimos a acá a San Luis era muy difícil para nosotros mandarlo a estudiar a acá a San Luis entonces nos vinimos a vivir a acá a San Luis y que él pudiera estudiar en la escuela de viajar no podíamos pensar en los grandes centros porque no teníamos dinero no había forma de que yo pudiera estudiar solventado por mi familia porque nunca fue posible entonces lo que surgió fue que yo conocí a una profesora en San Luis que era Yolanda Porrino que ella era de Río Negro y había estudiado en esa institución en la que yo finalmente después fui y qué tenía esa institución estaba enlazada a una fundación que daba becas de residencia entonces tenías dónde vivir estábamos terminando la secundaria no teníamos dinero, pagábamos alquiler y yo tenía que estudiar y en San Luis no podía entonces me tenía que ir entonces los lugares eran Mendoza Buenos Aires, claro, por excelencia pero en ninguno de esos lugares había esa beca ni tenía dinero ni nada entonces hice los papeles, solicité esta beca y pasaron tres cosas que ayudaron primero que un día nos llaman desde el gobierno de San Luis para decir que nos iban a adjudicar una casa yo me acuerdo que cuando recibimos la noticia mis padres se emocionaron mucho y mi papá me abrazó y cuando me abrazó me dijo al oído ahora tenés un 50% de probabilidades de estudiar su papá no tenía los medios económicos para hacerlo y yo en ese momento no me recuerdo si era diputada tenía algún cargo hablé con la gente de cultura y con el gobernador que en ese momento era el doctor Adolfo Rodríguez Sá para conseguirle una beca y así se hizo entonces él pudo terminar la secundaria con esa especialidad que él pretendía que lo ocurrió supongo que hubo dificultad para incorporarse ¿de dónde viene? Él fue alumno en una escuela donde yo trabajé el centro educativo número 4 ahí él en los actos escolares ya emanaba una luz y una pasión en el canto que a mí me llamó la atención San Luis Canta que se hizo hace un montón de tiempo que yo tuve la suerte de ganarlo y el premio recuerdo que era porque era como la moda había salido Operación Triunfo entonces todo el mundo quería ganar un concurso y grabar un disco eso era la propuesta que yo me negué porque dije mire yo quiero estudiar no es de grabar un disco y esas cosas eso no yo quiero estudiar música y me acuerdo que ellos me dijeron bueno pero nosotros conseguimos las cosas por convenios me decía y qué sé yo si te lo cambiamos por el dinero me dijeron te podemos dar mil seiscientos cincuenta pesos entonces les pedí que me los pagaran el año siguiente que era el año en el que yo estaba seguro que iba a poder estudiar sumado a eso a fines de diciembre me avisan que la Fundación Cultural Patagonia me había otorgado la beca de residencia entonces me fui a Río Negro ya tenía donde vivir y mi papá iba y retiraba y cobraba esas cuotas del premio más alguna ayudita de mi papá dijo que no él no quería grabar vino un productor de Buenos Aires y ofreció llevárselo que cantara que iba a grabar y que iba a cantar y él no me olvió nunca lo único porque yo le comenté le digo ¿qué hiciste? no y si yo le pregunté ¿cuándo iba a estudiar? y el productor le dijo sí pero eso lo vemos después más adelante le dijo no yo quiero estudiar después al año siguiente llegó también una ayudita de San Luis un pequeño subsidio que me acuerdo que me ayudó mucho don Saúl Bustos que siempre ha sido un hombre muy gaucho conmigo así como nos gusta decir a nosotros un hombre muy gaucho y me ayudó mucho lo empecé a hacer porque un recurso era poder hacer suplencias en las escuelas y trabajar con la música pero para eso tenías que tener un cierto porcentaje de materias para que te permitieran hacer suplencias pero en dos años rendí todas las materias de extracurricular primero, segundo tercero y cuarto y a los 20 años empecé a dar clases en un instituto privado yo advertí que él era realmente un estudioso de la música y un amante de toda esa temática pero a su vez no importa no importa cuál era el sacrificio que hubiera que hacer yo lo que destaco de Rodrigo es esta pasión en lo que la pasión que él siente y expresa en lo que él hace y la fe que se tiene también hablar de Rodrigo es hablar de un soñador pero a diferencia de los jóvenes soñadores Rodrigo tenía material y tiene material para soñar allí muchas veces dicen tiene sensibilidad social yo creo que la sensibilidad social está dada ya por la misma cualidad artística pero esta cuestión de la empatía de ponerse en el lugar y soñar y soñar comunicarse porque desde su forma de hacer arte el sueño de él es comunicarse con la gente transmitirle toda esa cuestión emocional que tiene y bueno la música siempre fue siempre fue todo yo siempre digo que la música me salvó la vida porque frente a un montón de adversidades que tuvimos que vivir con muchas personas la música siempre era como una una cuerda dorada que no que no te deja caer él tiene un desarrollo muy particular de su hemisferio derecho es decir tiene la capacidad de ser empático por allí uno dice es un viejo sabio pero en realidad yo creo que hay que privilegiar siempre aquellos que pueden ser sabios cuando son jóvenes y yo creo que Rodrigo tiene esa capacidad siempre la tuvo y la capacidad se le ha dado esa esa cuestión de búsqueda que él siempre ha tenido ha buscado en todos lados así en el alto aurora y radial punta de flecha el audio rostro invita y forma estela al purpurado cuello es un bendecido por la naturaleza y también por todas otras personas que le han ido ayudando para poder desarrollarse en eso que tanto ama y que tanto le gusta lo admiro mucho lo disfruto cuando lo escucho cantar muchísimo su valor agregado es eso que nos enseña a ser coherentes y a mantener con fuerza el lugar y la función y la meta de lo que uno vino a hacer a este momento ha tenido una tenacidad también en toda esta búsqueda inclusive llegar a los ámbitos de la consulta para orientarse mejor en esta búsqueda y llegar a los logros que él deseaba de dónde viene en esta búsqueda en esta búsqueda en esta búsqueda yo la entiendo de dónde viene el silencio para él o sea fue toda una aventura toda mucha experiencia y bueno él es una persona o sea muy especial en ese sentido porque él en la vida siempre ha ido o sea aquellos que creemos en Dios por ejemplo vemos que a él siempre le ponía esos angelitos que de una forma u otra llegaban y le iban marcando un camino hay una frase muy linda que dice dejar a Dios ser Dios uno tiene que hacer todo lo que está a su alcance y después tiene que dejar que la providencia haga su parte y que siempre sea la voluntad divina y no la de uno atrás de todo lo que nos pasa las cosas buenas incluso las que consideramos malas siempre hay una voluntad divina atrás de eso ¡Suscríbete al canal! Él sabe que siento una profunda admiración por él pero yo casi diría que ustedes tienen que ser vehículos de un mensaje para la gente joven porque cuando uno quiere con pasión y con determinación y con mucha voluntad conseguir algo en la vida bueno se puede lograr déjeme que te ayude has vuelto has vuelto resucita más allá del arte están las relaciones personales que hemos establecido y que nuestro augurio es que él tenga suerte y éxito que se sienta sobre todo contento con lo que hace y que pueda tener un futuro de éxitos de éxito no tanto en el sentido de sobresalir sobre los demás sino de que él vaya sintiendo que realiza contento aquello que quiere hacer siempre va a tener un abrazo fraterno para compartir para unirnos la energía la energía puesta en su éxito apoyando todo lo que él haga y sobre todo mucho amor que la siga luchando que nos baje los brazos y que bueno como tantas veces nosotros hablamos como yo le decía cuando era chiquito cuando te enseñamos a caminar te paramos y es para adelante y te caes y es para adelante y bueno que siga así hay personas que nos enseñan a vivir aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana el oficio de vivir las historias destacadas de el diario de la república y Gracias por ver el video.